Diálogo Abierto Regresamos amigos a hacer tu programa Diálogo Abierto hoy conversando con la destacada psicóloga Ana de Marzo Usted puede enviar su mensaje al 0412-508-90-05 0412-508-90-05 Sus dudas hágalas a ver por acá Otro de los mensajes, vamos a interactuar con la audiencia Le dice, buenas tardes doctora, me siento muy mal Terminé con mi novio hace 3 meses, teníamos 10 años Y todo fue por unos celos que nunca lo vi Por favor oriénteme Imagínate, 10 años de relación y 2 meses de separados Es una larga data y por supuesto estás viviendo tu duelo en toda su máxima euforia Te recomiendo que vayas a terapia y poder canalizar todo lo que está sucediendo Sí, y sobre todo no imaginarse tantas cosas, ¿verdad? Difícil Dice, hola, buenas tardes, ¿dónde ve la doctora el número telefónico? Centro comercial Alfa, local 14, planta baja, detrás de la policlínica Barquisimeto Y el número de contacto es 0414-357-5413 Y ahí pueden concretar una cita Dice, licenciada, ¿qué me recomienda? Tengo muchos celos desde mi hermanito Acaba de nacer, tengo 15 años y estoy muy celoso 15 años y acaban de ser su hermanito Niña, te recomiendo que vayas a terapia y podamos canalizar lo que estás sintiendo Porque si se supera, eso es mucho más fácil Sí, eso es mucho más fácil que una relación de pareja Sin embargo, bueno, acuda a los especialistas Vamos a hablar sobre, hablamos ya de todo lo que pudiera ser los celos Pero, existe una terapia, y usted nos va a manifestar Es la terapia cognitiva-conductual Para comenzar, ¿qué es una terapia cognitiva-conductual? Y si esta terapia puede ayudar a dominar los celos Fíjate, la terapia cognitiva-conductual Es aquella terapia que se basa en la modificación de comportamientos y de pensamientos Esta terapia se encarga de enfocarse en el presente de la persona Y de los síntomas que está manifestando a través de sus pensamientos Que los hace tener una conducta en particular El objetivo de ella es nutrir a la persona Para obtener las herramientas necesarias Para poder trabajar la dificultad que está presentando en el momento La terapia cognitiva-conductual está muy asociada por su efectividad En trastornos de ansiedad, en trastornos depresivos En trastornos obsesivos-compulsivos En la esquizofrenia, en fobias En fobias específicas, en agarofobia Y por supuesto, en trastornos alimenticios ¿Y en esta terapia cognitiva puede modificar el comportamiento de un celoso? Sí, la terapia cognitiva-conductual, como te dije, se encarga de modificar ¿Cómo la modifica en su terapia? Un ejemplo Por ejemplo, a través de la detección de pensamientos negativos Que es una de las cosas fundamentales de esta terapia A través de acomodar la distorsión de creencias religiosas O de creencias, de pensamientos erróneos que tienen dentro de su situación O a lo largo de su vida La terapia se encarga fundamentalmente de modificar esto Bien, vamos a interactuar con la audiencia porque están llegando muchos mensajes Le dice, Angélica, estoy muy despechado Realmente, se lee mucho a mi esposa Y hoy la perdí La doctora tiene toda la razón Hay algunos celos que son imaginarios Por favor, necesito una consulta con usted Hay algunos de los celos imaginarios Sí, te invito a que por favor asistas a consulta Por la dirección que ya dije anteriormente Y por el número de contactos que ya había dado Con mucho gusto estoy atiendo allá Dice, saludos por el programa Excelente tema Doctora, por favor, oriénteme Mi hija me está celando de mi novio Yo me divorcié ¿Qué hago? Interesante su intervención Lleva a tu hija a consulta Ok, para que podamos canalizarlo Lo que está sintiendo Y podamos resolverlo a tiempo Antes de que esto se agudice más ¿Cómo se pudiera agudizar esta situación? Si le damos paso a eso Si aceptamos que los celos de esta chica Pues interfieran en la relación de pareja Y si no tiendo a establecerle límites Desde un comienzo Ok, no lo vas a poder hacer ya Cuando esté más aguda la situación No, y que mamá también tiene derecho A rehacer su vida Tal cual Acá dice, para que María Angélica León Me perdone Trabaje en la gobernación de Lara Ah, bueno, es Víctor Bueno, que perdones a Víctor, por favor Vamos a seguir enviando Vamos a seguir interactuando con ustedes Dice, ¿Cómo puedo hacer con mi pareja Haciéndole entender que no sé Que no me cele tanto Yo la amo y no quiero dejarla? Como dije anteriormente Pues el tratar de abocarte O sea, que tu pareja entienda Que no debe celarte Es como que algo de muy estéril Sí Invítala a que vaya a terapia Ok, acompáñala Comprometete con ella Para que superen los dos juntos Esta situación Y él dice Hace un mes de casarme Pero, bueno Este mensaje está un poco Vamos a ver si lo podemos leer Bueno, dice que Tiene un mes y ya casi se va a casar Pero encontré a mi novio En algo, bueno Que no, indebido Y manifiesta que ¿Cómo hace? Si tienes la capacidad De poder a perdonar Esta infidelidad Pues, antes de tomar la decisión De llegar al altar Con esta persona Te recomiendo que tomes terapia Sí, sobre todo en un momento Y una fecha tan importante Lo que es el casamiento Y la unión de dos personas Que es lo más importante Sigue enviando mensajes Vamos a seguir interactuando con ustedes Buenas tardes ¿Qué me aconseja? Soy una persona muy celosa ¿Cómo controlarme? Buena pregunta ¿Cómo controlarme? ¿Cómo te controlas? Pues, obteniendo las herramientas Necesarias en terapia Para poder sobrellevar Emocionalmente Y teniendo la inteligencia emocional Para poder llevar La situación de los celos ¿Pudiera dar, por ejemplo Algunos tips Antes de terminar el programa? Es decir Si estoy con mi pareja Y soy celosa ¿Qué debo hacer? Algunos tips Lo principal es Que en el momento De que como ya lo habíamos dicho Anteriormente Te imagines O que algo está sucediendo O buscándole el trasfondo A lo que tu pareja Esté diciendo Es pensar Hacer una detección De ese pensamiento negativo Que estás teniendo Y también Saber De que Si tu pareja está contigo Es porque realmente Quiere estar contigo Sí Partir de esa premisa ¿Verdad? Partir de eso Eso creo que es lo principal Y lo primordial Y creo que también Trabajar en uno mismo Porque es inseguridad Tal cual Porque fíjate que Como dijimos Los celos Son fundamentados Por inseguridades internas La autoestima Se ve lesionada En este caso Entonces es importante Que empieces a trabajar Tu autoestima Y aprender a quererte ¿Dónde ve la doctora? Por favor En el número telefónico Centro Comercial Alfa Local 14 Planta Baja Detrás de la Policlínica Barquisimeto Los números de contactos Para que adquieras una cita 0414-357-5413 Bien doctora Tenemos que terminar Por el día de hoy Sin embargo Su mensaje final Por favor A todas las personas Que nos ven Y nos escuchan Principalmente Pienso que Las personas Que están viviendo O que están pensando En establecer una relación Deberían partir De la premisa De empezar a romper Esquemas patológicos Y empezar a establecer Relaciones sanas Pienso que Lo principal Que yo promuevo En consulta Es eso Tener relaciones sanas Fortalecidas Y Si hay algún tipo De trastorno O celos O algo patológico Indebido Pues acudir Inmediatamente A consulta A terapia Para que puedas Canalizar eso Repita lentamente Su número Por favor De consulta 0414-357-5413 Encantada De tenerte acá Encantada a ti Por haberme invitado En diálogo abierto Y disipar las dudas De la audiencia Este y todos los programas De diálogo abierto Lo ve y lo escucha A las 6 de la tarde No sin antes Me voy a despedir Con una muy buena noticia Y es que Eco Boutique Place Hotel Te invita a celebrar El Día del Padre Este domingo En nuestro restaurante Ahora Rush para celebrar Con papá Desde las 9 de la mañana Así que Lleve a su papá A Eco Boutique Eco Boutique Place Hotel Tiene emociones Detalles inolvidables Para los padres Música En vivo Ripsa Y muchos obsequios Eco Boutique Place Hotel Ven y disfruta Un variado y exquisito Menú En nuestro restaurante Estamos en pleno Centro histórico De abarquecimiento Carrera 17 Entre calles 22 y 23 Frente a la Plaza Lara Con 200 puestos De estacionamiento Propio Vigilado Y servicio Reserva ya Anote su número telefónico Busque un lápiz Un lápiz Y un papel rapidito Y escriba 0251 0251 50 11 Repito 0251 250 50 11 Es que El papá responsable Se lo merece Así que Sigue también A Eco Boutique Por las redes Arroba Hotel Eco Boutique Como siempre Allí los van a tratar Como unos príncipes A los papás responsables Así que Con esta gran noticia Y muy buena noticia Nosotros Terminamos el programa En el día de hoy Será hasta mañana Nuevamente en vivo Para todos ustedes Muchísimas gracias Por su receptividad Diálogo Abierto